Ahora 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 ¿Y estos? ¿Dónde los vas a poner? No sé, esos quedan ahí ¿Cómo va esto primero? ¿Te la imaginas a la Dela con estos puestos? No sé, la Dela Yo no ¿Sentís? ¿Qué cosa? Su olor Su perfume Como madera mojada Y caramelo A mí me gustan Son lindos Sí Dale, ni se van a dar cuenta No se hizo Dale, en serio No se van a dar cuenta De ojos negros Guarnisita americana No te vayas de mi lado No me dejes No te vayas de mi No te vayas de mi lado No te vayas de mi lado Gracias por ver el video.